En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la elaboración de presupuestos. Repasaremos las preguntas y luego practicaremos con ellos las habilidades para tomar exámenes. La primera pregunta es que el informe que presenta los montos estimados de activos, pasivos y patrimonio al final del período presupuestario, es un estado de resultados presupuestado. B. Balance continuo. C. Balance presupuestado. D. Balance de caja o E. Balance de explotación. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el informe de proceso de eliminación que presenta los montos estimados de activos, pasivos, patrimonio, al final del período presupuestado. Ahora, esta pregunta debería ser muy familiar para nosotros, porque en la contabilidad financiera normal, a medida que la revisamos, esto es claramente, si ves activos, pasivos y patrimonio, debería sonar en tu cabeza que eso debería ser una especie de balance, ¿verdad? Por lo tanto, el balance general debería aparecer en tu cabeza, el estado financiero principal, el balance general, el estado de resultados, el tipo de cosas. Los estados financieros presupuestados todavía tienen el mismo concepto aquí, porque solo que ahora estamos presupuestando en el balance general o en el estado de resultados. Todavía estamos terminando con las finanzas, el balance, el estado de resultados, pero ahora son el balance general y el estado de resultados presupuestados, así que eso es lo que esperaríamos aquí. Así que vamos a repasarlos, dice un estado de resultados presupuestado. Así que no va a ser la cuenta de resultados, porque no son ingresos y gastos. B. Dice balance continuo. Ahora que tiene el balance de palabras clave que estamos buscando, así que lo mantendré por ahora. C. Dice balance presupuestado. Eso es casi demasiado simple para que sea correcto, pero parece bastante bueno. Y luego D. Dice el balance de caja. Fíjate que están usando nuestro término clave en todo esto aquí, ¿verdad? Las partidas del balance. Así que eso elimina, por supuesto, la cuenta de resultados. Me quedaré con eso por ahora. Y E. Dice balance operativo. De nuevo, todos parecen términos razonables en el sentido de que utilizan el balance. Vamos a repasarlo de nuevo. El informe que presenta los montos estimados de activos, pasivos y patrimonio al final del periodo presupuestario, es un balance continuo. B. Balance general presupuestado. C. Balance general de efectivo. O E. Balance operativo. Ahora, de esos cuatro, el balance continuo no me parece correcto. Y luego, de los otros tres, el balance general operativo suena como nuestro tal vez el balance normal del tipo operativo, y tal vez no el presupuesto limitado. Realmente no tiene un presupuesto, efectivo, o balance general. Nótese que el balance general no será, no será típicamente, podríamos tener un cuando pensamos en presupuestar. En otras palabras, a menudo pensamos en un presupuesto en efectivo, pero aquí estamos hablando básicamente de un balance presupuestario basado en el devengo. Aunque tendremos un informe de presupuesto en efectivo, el informe de balance general generalmente, estará en nuestro tipo normal de estándar contable. Por lo tanto, sería entonces C la respuesta final, el balance general presupuestado o un informe de una vez más que presenta los montos estimados de activos, pasivos y patrimonio al final del periodo presupuestario. C. Balance presupuestado. A continuación, con un balance general presupuestado, el monto de las cuentas por cobrar se puede obtener del presupuesto de compras. B. El presupuesto de ventas y el cronograma de recibos de caja. C. El presupuesto de gastos de capital. D. El estado de resultados presupuestado. O. E. El presupuesto de gastos generales. Revisando esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, con un balance general presupuestado, la cantidad de cuentas por cobrar se puede obtener del presupuesto de compras. Ahora, el presupuesto de compras es nosotros comprando, típicamente, inventario, y eso estaría conectado a, pensaríamos que las cuentas por pagar, las cosas que debemos, no las cuentas por cobrar, que consideraríamos que están relacionados con las personas que nos deben dinero, los clientes. Así que yo pensaría que no sería A, no sería A, y luego B dice el presupuesto de ventas y el cronograma de recibos de efectivo. Y ahora el presupuesto de ventas es algo que yo consideraría, ya sabes, que estaría vinculado a las cuentas por cobrar. Uno pensaría que, porque vendemos cosas a los clientes, y si no las vendemos en efectivo, luego obtenemos cuentas por cobrar, subirían. Así que parece que podría tener posibilidades. Me quedaré con eso por ahora. Vamos a ver el presupuesto de gastos de capital. Ahora, una vez más, estamos gastando dinero, no estamos hablando de personas que nos deben dinero, y los gastos de capital son propiedades, planta y equipo, por lo que probablemente no. C. No suena razonable. D. Dice el estado de resultados presupuestado y las cuentas por cobrar. Ya sabes, podríamos pensar en cuando nos pagaron con un estado de resultados, porque las ventas están en el estado de resultados. Así que lo guardaré para ahora y para entonces. Dice el presupuesto general. Y probablemente, no estamos hablando realmente de gastos generales aquí, por lo general, por lo que no parece que vaya a ser una cuenta por cobrar. Por lo tanto, quédate con B y vuelva a pasar por esto con un balance general presupuestado. El monto de las cuentas por cobrar se puede obtener de B, el presupuesto de ventas y el programa de recibos de efectivo, o D, el estado de resultados presupuestado. De esos dos, creo que B suena mejor. Tiene el recibo de venta, que es lo que buscábamos en el estado de resultados, porque el otro lado, ya sabes, cuando piensas en las cuentas por cobrar, sería una especie de ventas y luego recibos de efectivo, ¿verdad? Y B tiene ventas y tiene el programa de recibos de efectivo. Así que sabemos cuáles son las ventas. Sabemos lo que vendimos, y sabemos la cantidad que obtuvimos de los clientes que podrían haber pagado a cuenta, pagado sus cuentas por cobrar. Así que B parece ser la respuesta final, o será nuestra respuesta final. Vamos a repasarlo una vez más con un balance general presupuestado. El importe de las cuentas por cobrar se puede obtener de B, el presupuesto de ventas y el calendario de cobros de efectivo. Así que.